Producciones El Pollo presenta... Yo soy Tomate y yo soy Zanahoria Tomate y Zanahoria Zanahoria y Tomate Yo soy Zanahoria Y yo soy un Tomate Zanahoria y Tomate Tomate y Zanahoria Tomate y Zanahoria Estantería Oye Zanahoria, ¿sabes qué? Uh, me acabas de llamar Espera, yo soy... Eh... Aquí hay algo que está mal ¿Mal? Ahora que lo dices, sí que noto algo raro Y creo que hace un año ya nos pasó algo similar, ¿recuerdas? Sí, tú estabas a la izquierda y yo a la derecha ¿Crees que también es eso ahora? A ver, vamos a cambiar ¿Te notas mejor? No sé, es como que sigue habiendo algo raro Ya, yo también lo noto y no es por la posición Cambiémonos otra vez Sigo raro Sí, parece que esta vez el fallo es interno, ¿no? O sea, da igual las veces que nos cambiemos Siempre seguirá habiendo algo raro Siento como si no me perteneciera a mí mismo Como si fuera... ¿Trans? Sí, trans, ahora soy trans Pero eso es algo que quien lo es, lo es siempre Y yo lo soy solo ahora, entonces no puede ser eso Siento exactamente lo mismo Como que mi cuerpo e identidad no convergen Pero antes sí, y eso no tiene sentido A ver, tú me ves algo raro Estoy como siempre Hmm... Ahora que lo dices... Te veo... Diferente ¿Y yo cómo estoy? También diferente Pero no sabría decir... ¿Cuál es... La diferencia? Si es algo interno, quita esta en nuestra forma de hablar A ver, digamos algo que repitamos siempre A ver si vemos la diferencia Por ejemplo, el opening Sí, cantemos el opening a ver si localizamos el fallo Yo soy tomate Y yo soy zanahoria Tomate y zanahoria Zanahoria y tomate Espera... ¿Tú eres... Tomate? ¿Y tú eres... Zanahoria? ¡Ya sé cuál es el problema! ¿Era tan obvio? Sí, creo que también lo he visto Llevamos 14 meses de una misma manera Y ahora de repente algo ha cambiado Y ya sé qué es... ¡Estamos en una estantería!